Y para analizar estas elecciones, me voy a comunicar en estos momentos con el internacionalista Pascal Drouot, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DIN News. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarte y divierte después de tanto tiempo. ¿Qué significan estas elecciones para la comunidad internacional? Porque uno dirá, bueno, sí, efectivamente, son unas cuestiones internas de Turquía. No, Turquía es un actor clave en la escena internacional. Y bien lo sabes tú, Pascal, si podrías explicarnos. Gracias, Carmen. Tienes totalmente razón. Turquía, primero por su posicionamiento geográfico en el cruce de varios países que están ellos mismos en un eje de tensiones. En el sur, Siria, Irak, Irán. En el este, Azerbaiyán, Georgia. En el norte, el Mar Negra. Y de allá, Ucrania y Crimea. En el oeste, Bulgaria. Y un poco más lejos, Grecia. Es decir, que Turquía está en la parte oriental del Mediterráneo, pero es un actor, un vecino, un interlocutor estratégico para Europa. Ahora, para los Estados Unidos y sus aliados miembros de la OTAN. Y hemos visto estos últimos años Erdogan desplegándose al nivel internacional y ya aproximándose con Rusia, obviamente teniendo lazos con China. Es decir, que, y lo dijiste muy bien, no se trata solamente de un tema nacional turco, porque las consecuencias políticas de lo que está pasando en Turquía nos impactan a todos. Además, en América Latina también. Exactamente. Recep Erdogan vino e hizo visitas oficiales en América Latina y en Perú. Totalmente, Pascal. Pero, a ver, si vamos a hablar de una cuestión coyuntural, por ejemplo, la invasión rusa en Ucrania. Recordemos que Recep Erdogan, el presidente hasta estos momentos, ¿no? Porque vamos a dar una segunda vuelta, el 28 de mayo, con el opositor. Ninguno de los dos obtuvo el 50% de los votos. Ha sido importantísimo, protagonista para mediar conflictos o para llegar a acuerdos. Solamente recordemos este acuerdo del serial que precisamente estuvo ahí sobre la mesa, ¿no? Con la gente, parte de Ucrania, con la parte de Rusia, para poder permitir que los seriales estancados en los puertos de Ucrania pudieran salir, ¿no? Entonces, lograr ese tipo de intervención en el cine internacional no es poca cosa. Y sobre todo lo que significa, no solamente para el tema de la invasión rusa en Ucrania, sino también para cuestiones determinantes en Medio Oriente. En ese sentido, debo preguntarte, Pascal, ¿el cambio de actor político de quien lidere Turquía puede virar también el enfoque de Turquía en la escena internacional? O sea, si analizamos al opositor. Esto es probable, pero para eso debemos analizar los resultados. Las elecciones de ayer, que abren un nuevo periodo presidencial, y para Erdogan, que es presidente desde 2014, reelegido en elecciones anticipadas en 2018, después de un golpe de Estado en 2016, pero un Recep Erdogan primer ministro de 2003 hasta el 2014, es decir, en el poder desde 20 años, reorientó definitivamente la diplomacia turquía. Estamos ya con una visión que no es solamente pegada, ponemos, a la alianza de la OTAN, ya no se trata de eso. Ya hubo una nacionalización turquía bajo el mando de Erdogan, y obviamente ahí se puso tensiones, tensiones con aliados de la OTAN, pienso en Grecia, pienso en un incidente que hubo hace dos años en el Mediterráneo oriental con un barco militar francés, que fue ahí puesto bajo posible despliegue de barcos militares turcos. Es decir, pues que existen tensiones y definitivamente, si hubiese una alternancia, que parece hoy en día, aunque son elecciones, tenemos que ser muy prudentes, pero que parece poco probable, pero si hubiese una alternancia, definitivamente va a haber una reorientación de política a la vez interna y definitivamente externa turca. Pero los resultados demuestran una ventaja para Erdogan, que por cierto, ganó las elecciones legislativas, porque se trataba también ayer de elegir a los 600 miembros del Parlamento. Yo precisamente quiero preguntarte, Pascal, porque me parece importante analizarlo, el contrapeso político y sobre todo lo que significa esta votación, porque definitivamente la actuación de la presidencia también tiene que ir de la mano con la actuación desde la Asamblea Legislativa, desde la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo favorece esto definitivamente al partido de Erdogan? Si es que Erdogan con miras, y no quiero ponerlo como un escenario fatalista, pero si es que en el 28 de mayo él no es el elegido. Sí, sí. Pues por lo menos le ofrece una ventaja en término político para la campaña y para la segunda vuelta del 28 de mayo. Es decir, que ahora seguramente va a tener un discurso de estabilidad. Ya tengo la mayoría en el Parlamento, si eligen a mi opositor no va a poder gobernar, porque no tendrá la mayoría en el Parlamento y no podrá llevar a cabo lo que propone. Mientras yo, Recep Erdogan, teniendo desde ya una mayoría en el Parlamento, voy a cumplir con mis palabras. Eso ya se lo puede decir, porque definitivamente tiene la mayoría. 322 días de la AKP sobre los 600. Tiene la mayoría. Entonces, eso le permite tener ese discurso para aparecer como un elemento de garantía de continuismo y de realización de lo que prometió, porque prometo muchas cosas durante esa campaña. Ahora, dando cuenta del componente social, económico, interno de Turquía, ¿esto se veía venir? ¿Esto es algo sorpresivo? Porque incluso muchos en los titulares lo calificaban que se han mordido las uñas hasta el conteo del 50% y más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba durante estos últimos meses? Bueno, hubo una campaña. Y por cierto, primero. Segundo, el opositor y las fuerzas de oposición se unieron, pero no todas. El tercer candidato, que es el que arra rey, el que va a ganar, Sinan Ogan, que es partido ultranacionalista y que en Europa calificamos de extrema derecha, que hizo 5%, son justamente esos 5% que le faltan a Kemal Kilish Daroglu, es decir, el opositor a Recep Erdogan, que faltó de poco la elección a la primera vuelta. Los resultados de los órganos oficiales le dan un 49.42%, los más independientes 49.25%. Es decir, que ahí definitivamente supo movilizar su base. Y su base es una base popular, no necesariamente urbana. Las grandes ciudades dieron mayoría al opositor, pero no estaba muy lejos, a dos, tres, cuatro puntos en las ciudades, Istambul, Ankara, Izmir, Erdogan, pero sí supo movilizar sus bases y finalmente parece, vamos a verlo en los próximos días, pero parece que la temática económica, el alto nivel de inflación no jugó tanto. Yo creo que esas tensiones internacionales, se hiciste muy bien, Carmen, en abrir sobre los temas diplomáticos de política exterior, creo que eso jugó mucho. Y es cierto que la política, el discurso de Erdogan nacionalista, una Turquía first, ponemos versión erdoganista, jugó definitivamente. Es decir, siempre tener ese sentido de protección, de protección contra un medio ambiente regional de peligros y además con un contexto internacional de tensiones que va a pasar con el Irán, que se acaba de aliar con Arabia Saudita, que va a pasar con la temática nuclear, que pasa obviamente en el Mar Negro, allá negro con el conflicto en Ucrania. Turquía tomó posición sobre la temática de Crimea, que ha sido anexada por Rusia en 2014, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, realmente, y más con esa mayoría que obtuvo ayer en el Parlamento, creo que Erdogan la va a jugar protector de los turcos y de Turquía con una voluntad de idealización de Turquía first. Elecciones de infarto, entonces veremos el próximo 28 de mayo a Erdogan, a Kilik Daroglu, en una segunda vuelta y como bien lo hemos explicado y lo hemos abordado acá con Pascal Drouot, no solamente es la escena interna del mismo Turquía, sino lo que significa para todo el mundo. Vamos a estar muy atentos. Gracias, Pascal, por tu intervención. Gracias, Carmen. Muy buenos días.